Estamos comunicados en este momento con Fernando Kritschmar, el exdirector de cine, documentalista, y aparte es parte de DOCA, que es la agrupación de documentalistas de Argentina, Fernando Carlos Maquedicius y el equipo de Revista Marte, te saludamos, buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, che. Bueno, o sea, dentro de la tristeza que fue este fin de semana, la noticia de la muerte de Pino, que ya estaba internado hace varios días en París, y bueno, las noticias no eran buenas en ese sentido, y bueno, se terminó, digamos, desencadenando esta lamentable pérdida de un hombre que estaba muy bien de la cabeza, muy bien del cuerpo, y estaba, digamos, en plena producción, ¿no?, a punto de estrenar un nuevo documental. Así que realmente fue muy duro para mi generación, que es más o menos la misma que vos, cinco años más grandes, ponele, sí, fue algo que nos llevó a nosotros, digamos, desde la más tremenda oscuridad, llegó en VHS esas copias que en su momento habían recorrido el país en forma clandestina de la obra de los hornos, ¿no?, que fue anterior a la entrevista a Perón, y creo que fue, además, la puerta de apertura, ¿no?, a la residencia de Guardia de Hierro, porque, digamos, la importancia que tuvo en esa generación de resistentes peronistas fue tremenda, ¿no?, y de revolucionarios en general, ¿no?, porque es una película que excede largamente el papel del peronismo, o no es más una radiografía del subdesarrollo, de las luchas contra esto, de la injerencia extranjera en Latinoamérica, de la represión, de, bueno, del combate por el socialismo, con frases tan duras como las de Frank Fanon, todo espectador es un traidor, ¿no?, en ese sentido, digamos... ¿Un cómplice o un traidor? Es un cobarde o un traidor, ¿no?, y lo decía Fanon en la... Sí, un cobarde o un traidor, lo decía Fanon en los condenados de la Tierra, y él lo pone ahí en pantalla, ¿no?, en el medio, digamos, a mostrarte una realidad muy dura, pero además con tremenda calidad artística, ¿no?, con mucha búsqueda de vanguardia, de nuevo lenguaje, de ser, digamos, coherente a las nuevas ideas, dotarlas de un nuevo lenguaje, como decía el cineasta brasilero Glauber Rocha, ¿no?, el creador del Cinema Novo, que también fue, bueno, una disrupción en esa época de lo mismo, pero en Brasil, ¿no?, de esta generación a nosotros, los documentaristas que surgimos a fines de... a principios de los noventa, que después fuimos dados a llamar cine piquetero y que ahora hacemos el cine social que se está haciendo ahora en documental, que ha crecido mucho, y que para nosotros fue una referencia, digamos, imposible de soslayar la obra de Pino, de Glazer y de toda esa generación, ¿no? Y después nos lo volvimos a encontrar en la calle después del 2001, ¿no?, eso fue muy, muy interesante también porque, claro, él era un cineasta consagrado en Europa, todo eso, y cuando vio la obra nuestra en Porto Alegre y en Mar del Plata, en un par de muestras que nos encontramos, nos dio siempre todo su apoyo, con muy buena onda, mostró la obra esa en el Centro Pompidou en Brasil, en París, digo, o sea, me dio todo un... con una generosidad anduvo mostrando los materiales que habíamos hecho en el 2001 muchos de los documentalistas de acá que realmente hablan también de... de que era un tipo muy preocupado por lo que venía delante de él, ¿no? Igual que Birri y todos los grandes, ¿no? Están siempre preocupados no solo por su obra, sino por la continuidad de la misma y por la efectividad política, ¿no?, también del discurso que denuncian, ¿no? Es interesante esta faceta que decís de que haya tenido esta generosidad con las generaciones de documentalistas que lo siguieron a él, como ustedes, porque no siempre pasa, y es un dato que por ahí uno desde afuera, sin estar dentro del mundo del cine, por ahí no tiene. Pero me interesa esta cuestión, Fernando, estamos hablando con Fernando Krishmar, que es documentalista, cineasta, parte del DOCA, que es la agrupación de los documentalistas de Argentina, sobre Pino Solanas. Vos nos decías que él estaba muy bien, de salud y de cabeza, y aparte, el año pasado, si yo no me equivoco, estrenó El Legado, también, que es una obra importante, una película importante. Sí, 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 estaba en producción, él estaba absolutamente en producción, estaba muy bien del bocho también. Incluso en la anterior, digamos, la que estuvo estreno en sala, la de Viaja a los Buelos Fumigados, experimentó con su propio cuerpo lo que es el uso de glifosato y distintas porquerías en la alimentación. No se alimentó así, con verduras de la calle, se hizo análisis, se hizo analizar su propia sangre, y demostró todas las porquerías que nos están vendiendo los dueños de la tierra en este país. Y tenía esa valentía y esa presencia, y realmente no estaba mal físicamente. Por eso digo, lamentablemente, este virus se lo lleva como se está llevando a tanta gente valiosa. Fernando, ¿cómo andás? Julián Andréu te habla. ¿Vos creés que hay un legado, o sea, hay una nueva camada? Vos podrías ser parte de ella, pero ¿vos creés que hay una nueva camada que podría continuar ese legado? Porque hablamos de Pino como ya el último eslabón de esa cadena de grandes documentalistas. No, bueno, yo creo que ellos fueron grandes sembradores, tanto Pino como Fernando Virri, como Raimundo, que está detenido, desaparecido, lamentablemente. Todos fueron tipos que hicieron escuela, ¿no? Y creo que de la misma escuela de Virri, del 58, surge una especie de corriente que después, digamos, se acomoda como siempre hace el agua a los distintos acontecimientos, surge, resurge a veces, viaja subterránea y a veces sale para arriba como un geyser, ¿no? Yo creo que desde el 2001 en adelante hay una nueva generación, nueva, nueva, mucho más nueva que la nuestra, por ejemplo, que está realizando un cine documental del carajo y además, bueno, con las luchas de DOCA y otras asociaciones colegas, hemos logrado que el Instituto de Cine financie en parte, digamos, una pequeñísima parte, pero por lo menos que permita que haya una obra cada vez más profesionalizada, lo cual, digamos, no tiene que ver tanto con que sea un modo vivente y que de hecho lo es de muchísima gente y eso es importante, sino que da la tranquilidad como para poder, digamos, aplicar a las obras toda la cabeza, ¿no? Y eso se está notando. Pensá que, por ejemplo, la obra de los hornos fue firmada en la clandestinidad, editada de noche en moviolas que de día eran usadas por los servicios de inteligencia. O sea, los tipos tenían un amigo que los hacía entrar en la moviola esa de noche, editaban toda la noche y al otro día guardaban los... Cuando se acercaba el otro turno, guardaban todos los fotogramas que habían recortado de la basura y que hicieron para que nadie viera lo que estaban haciendo. De ahí hasta ahora, bueno, ha habido mucha agua bajo el puente, mucha lucha y hoy hemos logrado que el Instituto de Cine financie con un pequeñísimo subsidio, digamos, los documentales y hacen más de 100 documentales al año, de los cuales muchos son buenos, otros menos buenos, otros regulares, pero siempre hay varias obras maestras por año de nuestro cine documental que, bueno, te digo, se abrió paso con lucha y, bueno, Pino fue uno de los picos altos de esa pelea en los 60 y los 70 y, bueno, siguió hasta el fin de sus días dándonos su obra, ¿no?, con cosas realmente muy bien logradas, muy bien pensadas. Además, bueno, incursionó en la ficción, hizo el exilio de Gardel, hizo los hijos de fierro, hizo el diablo. Los hijos de fierro, claro. Sí, todas esas películas fueron brillantísimas películas de ficción, o sea, que era un artista que incluso trascendía mucho el género de documental, aunque fue uno de los referentes máximos a nivel mundial, ¿no? O sea, Godard lo admiraba a Pino Solana. Es impresionante, perdón, Fernando. Sí. Claro, esa relación con Godard. No, me interesa, porque es un personaje que admite una cantidad de capas de lectura que es realmente, sin exagerar, ¿no?, no porque se haya muerto, lamentablemente, estamos en este momento conversando debido a que falleció, pero Pino Solana es un tipo que tiene una cantidad de pliegues, una cantidad de capas y planos en los que se lo puede leer y se lo puede disfrutar. Es impresionante, porque en general, no sé qué opinás vos, pero es muy difícil, es muy difícil hacer coincidir los dos lenguajes. Digo, ser virtuoso artísticamente y al mismo tiempo tener un mensaje comprometido. Digo, los grandes maestros son los que pueden articular esas cosas al mismo tiempo, porque en general, cuando tiene un mensaje político por ahí es poco rústico en términos de realización artística, o si es muy virtuoso artísticamente, por ahí es un poco frívolo y no está comprometido con su tiempo. Pino realmente fue un maestro y fue exitoso, digo, en articular estos dos planos. Sí, era un artista, por empezar, muy culto, con mucha formación, con mucho conocimiento de distintas artes, que eso es algo que tiene que tener un buen director de cine, y un tipo que buscaba, exprimía a fondo todos los recursos expresivos que estaban a su alcance, en cada género que tocó, no solo en el documental. Lo que pasa es que el documental en sí mismo, como es un género que está asociado a la contracultura, a lo que naturalmente es la experimentación y todo eso, admite, digamos, muchas más posibilidades de juego en la búsqueda de recursos expresivos y todo eso, y bueno, Pino en eso fue uno de los maestros, capaz que él, Santiago Álvarez, en Latinoamérica, y hay pocos documentalistas que se han llegado ahí, pero como vos decís, viene, es una figura realmente multifacética, ¿no? También estuvo mucho en política, si uno ve las redes, ahora hay gente, digamos, con muy poca mesa, te dice, estuvo con Lilita tal tiempo, estuvo esto otro, y son estas peloturas, es comparada con lo que es la hora mayúscula que dejó, más o menos de lo que haya hecho coyunturalmente en una u otra elección, y realmente sus intervenciones en el Congreso, la intervención que hizo cuando fue la lucha del aborto, sabiendo que se perdía, o sea, yendo, con las que iban a ser las derrotadas, realmente fue conmovedor, ¿no? Y bueno, muchas otras intervenciones de él en senadores realmente, al lado de tantos pedíocres y tantos hijos de puta, realmente fue notable. Después, bueno, para mí lo que queda de él es la gran obra cinematográfica, y bueno, esto de haber sido una referencia hasta el día de hoy para tantos compañeros. Fernando, ¿qué tal? Mariano Zamorano te habla. Ayer Tiempo Argentino publicó la última entrevista que le hizo Juan Pablo Cinelli, y Pino hablaba de una relación muy particular, o una búsqueda con el público joven, que hacía sus documentales, decía, para aquellos jóvenes que no tenían idea de lo que estaba pasando. ¿Pensás que hubo una relación con ese público? Mirá, por lo menos, digamos, con las nuevas generaciones que surgieron después de los 90, siempre hubo muy buena relación. Después, digamos, respecto de la llegada o no de los materiales, bueno, es un problema que, más que de Pino, es más colectivo. Yo creo que él lo expresaba en el sentido, digamos, de cuál es el interlocutor que él piensa cuando escribe, cuando dirige una película, cuando escribe un guión, o cuando monta más específicamente un documental, que, digamos, depende más del montaje que del guión. Yo creo que ahí vos te estás imaginando, bueno, ¿a quién le estoy contando esto, no? Yo justamente ahora estoy con un problema donde me pregunto. ¿Doy, por supuesto, un conocimiento de determinadas cosas, o explico todo desde antes, no? Se queda permanentemente esa constancia. Por ejemplo, un laburo ahora sobre la rebelión en Chile, que en realidad es un laburo sobre el Frente Patriote con Manuel Rodríguez, la organización armada que se enfrentó a Pinochet. Y, bueno, fueron evidentemente los antecesores de toda esta situación que se da hoy. Pero, bueno, muchos de los que participan ahí, incluso en los mismos combates en la calle de Chile, no tienen una puta idea de esta historia. Entonces, bueno, vos decís, bueno, quiero que esta información que podría sacarla, o sea, ¿de dónde viene toda esta gente, la saco, pongo el otro? Bueno, y estás todo el tiempo pensando en eso. Yo creo que conociendo, digamos, el oficio, supongo que la respuesta tiene que ver con esto, ¿no? ¿A quién me estoy dirigiendo? Y creo que él, en ese sentido, como muchos, digamos, de generaciones anteriores, estamos, digamos, como muy preocupados por la transmisión, digamos, de algunas cuestiones que tienen que ver con transmitir un contenido de lucha por cambiar una situación que viene jodida a nivel político, ¿no? Y para eso los jóvenes son fundamentales. Entonces, además, bueno, un tipo que hace películas hasta los 84 años y que está esperando estrenar, es un tipo que en un punto se está manteniendo joven. No, no es fácil eso. Claro. Te comprometemos, Fernando Krishmar, a que cuando termines este trabajo sobre la rebelión en Chile nos avises, así conversamos. Hace poco vi por cinear una película sobre cuando el frente de Manuel Rodríguez intentó, atentó contra Pinochet, pero fracasaron. No me acuerdo el título, ahora estoy buscando. Los Fusileros creo que era, me parece. El libro, por lo menos, y no recuerdo bien el nombre de la película, pero sí. No, creo que la película no se llama así, pero... Sí, no, no, el libro, está basada en ese libro. Sí, está buena la película. No, pero es parte de lo que vamos a contar de esta gente. Van a estar algunos de los protagonistas, aquellos que dispararon en aquella ocasión de lo que fue la Operación Siglo XX, que era el intento de ajusticiar al tirano en Chile. Es muy interesante la historia y en la película nuestra aparecen varios de los que estuvieron involucrados en esa acción, que extrañamente todavía viven exiliados, porque no pueden volver a Chile, ya que están requeridos por la justicia. Lo cual es realmente tremendo, y por eso estamos muy contentos con este triunfo que va a cambiar esa constitución que permitía todos esos atropellos, que todavía están persiguiendo a la gente que combatió al criminal de Pinochet. Increíble las continuidades, va, increíble, no tan increíble, pero muy patentes las continuidades entre la dictadura de Pinochet y esta democracia liberal que se vive ahora. Fernando, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamar, y bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Conversábamos entonces con Fernando Krishmar, es documentalista, director de cine, militante del DOCA, la Asociación de Documentalistas de Argentina, y hablábamos con él en función de que falleció lamentablemente el día viernes en París, cumpliendo funciones oficiales Pino Solanas. Un...